Venimos trabajando en este sentido, implementando este tipo de políticas tributarias como el pago anual adelantado, es lo que la gente espera. Y bueno, como nos da buenos resultados, lo seguimos implementando. Siempre estamos, y como lo dice la ingeniera Fuentes, estamos al lado de los vecinos de la ciudad y que, bueno, como podemos apreciar también en el salón la cantidad de contribuyentes que vienen, es una muestra muy importante para nosotros de credibilidad en esta gestión. Se ve a diario los cambios que se producen en la ciudad, las mejoras, la mejor calidad de vida y la gente quiere contribuir abonando sus tasas. Y eso también nosotros, desde la Dirección de Renta, la Secretaría de Economía y el municipio en general, implementamos este tipo de políticas como para que los vecinos de la ciudad estén al día con sus obligaciones tributarias, que vuelven muy rápido en mejoras para la ciudad. Así que, por eso es que las implementamos. Y nosotros con un horario de atención extendida, con una atención personalizada, destacando siempre la atención de los empleados, con un servicio de cobradores a domicilio, que muy buen resultado nos dan. Y, bueno, el horario va de 7, 30, 20 y 30 horas. A veces veo mucha gente, bueno, estos dos días hemos visto mucha gente a la mañana y les quiero avisar de que tenemos el horario vespertino, que está un poco menos concurrido, digamos, para que lo puedan hacer al trámite como ellos se merecen. Estamos trabajando con un turnero, es una implementación que se ha hecho a partir de este año en esta gestión para que el vecino se sienta a esperar en su turno y sea atendido como corresponde. O sea, estamos en todos los detalles, por suerte. Y en cuanto a la renovación del beneficio de jubilados y pensionados nacionales y provinciales, y el empleado municipal, tanto activo como pasivo, estamos renovando el beneficio. En el empleado municipal tiene un 50% de descuento en su tasa, y los jubilados y pensionados entre un 60 y un 80%, según perciban, entre uno o dos haberes mínimos. Esto lo venimos haciendo ya desde el mes de diciembre para ir ganando tiempo. La boletita del mes del año en curso ya ha salido a partir de ayer, así que por eso es la gran concurrencia. Pero con las resoluciones hemos ido ganando tiempo para que el jubilado, para que la persona de la tercera edad no espere. Siempre estamos priorizando la muy buena atención como ello se merece.